Hola mis hermanos, buenos días, bienvenidos a este martes 22 de marzo del año 2022. Martes para seguir caminando en la presencia del Señor. Hoy tenemos una palabra, la primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25, luego del 34 al 43. Y hace una oración, el profeta Azarías dice, Señor, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Y luego evoca la historia, Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, tú prometiste que ibas a multiplicar tu descendencia, Señor, así que ten piedad, porque mira, ahora somos el pueblo más pequeño, estamos humillados. No tenemos holocaustos, y además, Señor, porque los que confían en Ti no quedan enfraudados. Te seguimos ahora de todo corazón. Es una oración bellísima, para que también Tú y yo podamos decirle adiós, Señor, recuerda a Tu alianza. No nos trate como mereces nuestros pecados, no nos pagas según nuestras culpas, Señor. Señor, hemos pecado, Señor, no hemos hecho Tu voluntad, nos hemos dejado llevar por los deseos, los caprichos, y nos hemos convertido en instrumento de maldad muchas veces. Pero aquí estamos, Señor, necesitamos Tu gracia, Tu misericordia. Muéstranos Tu rostro, Señor, para que podamos hacer Tu voluntad. Y luego, dice el profeta, ahora te seguimos, de todo corazón, te respetamos y buscamos Tu rostro. Señor, no nos defraudes. Bueno, ¿Tú también podrías decir eso? Señor, ahora te respetamos. Tú y yo también estamos respetando el nombre de Dios. Estamos guardando los mandamientos. ¿O qué estamos haciendo? Y luego dice, por Tu gran misericordia, líbranos con Tu poder y da gloria a Tu nombre. Esto lo pedimos hoy. Pedimos perdón por aquellos que se dedican a difundir las ideas contrarias a la vida, al aborto, los que promueven una sexualidad desenfrenada, la ciencia que está al servicio del pecado y ha dejado de cuidar la vida y la salud como tiene que ser. Bueno. El Salmo dice, recuerda, Señor, Tu ternura. Recuerda, Señor, Tu ternura. Enséñame Tus caminos, instruyeme en Tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque Tú eres mi Dios y Salvador. Bellísimo. Salmo 25, entre paréntesis 24. Para que Tú y yo hoy lo hagamos, lo contemplemos, lo oremos delante del Rey de Reyes. Instruyeme en Tus sendas. Pero también reconocemos que nuestra voluntad es tan frágil que somos tan caprichosos. Y por eso pedimos, Señor, haz que caminemos con lealtad. Enséñanos. El Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35, nos regala la parábola del perdón de aquel que va a suplicarle al amo porque el amo viene a cobrarle. Señor, perdón. Y él amo y le perdona. Pero hay un tema escandaloso. Cuando ese perdonado va y se encuentra con su hermano que le debe una ridiculez, es decir, un poco, mucho menos de lo que él le debía, también su hermano le pide perdón y le pide que le dé tiempo. Y ese se resiste al perdón. Y entonces se entera el amo de la conducta de su criado frente a su hermano y se llena de una colera y lo manda a la cárcel por injusto. Y es lo que nos pasa a nosotros. A veces tú y yo pedimos misericordia con llanto, con lágrimas. Pero somos poco misericordiosos para con los hermanos. Ahí perdimos el año. Ahí estamos mal. Así que hoy vamos a revisar. ¿Cómo estamos? ¿El perdón lo estamos dando como tiene que ser? ¿O qué nos está faltando? ¿En qué estamos fallando? Y tomemos decisiones porque la meta es esa. Tomar decisiones. Señor, gracias. Bendito seas por este nuevo día este martes. Bendice a las familias, a los enfermos, sánalos. Da el don de la curación. Ven a rebustecer a las familias que están pasando crisis. Ven a darnos el don de la oración frente a la humillación que viven tantos hermanos por la violencia. Ven a bendecir, a consolar a los que están tristes por la muerte de sus seres queridos, víctimas de los accidentes. Joramos las víctimas de ese accidente de China, ese avión que se ha estrellado con 132 pasajeros. Perdón, Señor. Perdónale sus pecados. Ven a consolar a sus familias. A todos, Señor, a aquellos que no conocemos porque lo que necesitan de tu gracia en este momento, te pedimos que los bendigas, que los asistas. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de Valmanera, ruega por nosotros, San José. Ruega por nosotros. Feliz martes. Me encomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.